Estos rapas están perdidos, no se pueden comparar Tienes que hacerle frente, no te basta comparar No hablo de pedofilia, pero juro novedad Ten en cuenta que soy clásico, aunque sueno a novedad Estoy volando por las nubes, no hay quien baje Sé que ese real se está volviendo un camuflaje Tienen balas de salva para un mundo con blindaje Con rap cero popular, no tienen ningún mensaje Por este lado no se pica piedra a pedro Pero por un gallo si te niegan al maestro Estoy tranquilo si estoy dentro Pero si estoy fuera a estrés como jugando baloncesto Inestable, pero el micro estable, no Inestable, pero el micro estable Se hablan de una calle que no quisieran conocerlo Se hace brincar el metal y no hablo de Richard Texter Tienen de las mismas fiestas, son el mismo robot Son la copia de la copia de la copia de otro yo Quieres pegar como Rocky, te hace falta más beatbox Estás peleando como Aquiles y Sylvester Stallone Desde abajo con un freestyle que empezó bruto Y ahora estas barras se miden en peso bruto Sé que soy el mejor y ser el mejor no es mi asunto Yo ya nací siendo grande, me siento Benjamin Puto Me siento Benjamin Puto Hoy huele a hip hop, no como el que va en tu acera Somos el que piel en China y el corazón se acelera Somos el Ferrari Spider a 200 en carretera Pa' frenar, este flow deben de topar barrera Doble U, la T y la F siempre arriba de la encuesta No seguimos derecho pero tenemos ballesta Tu equipo hace preguntas pero el mío da respuestas Amigo level tiene tercias como esta No me soñé jugando en el Azteca Yo soñaba con la sangre de convertirme en Azteca De tanta pluma pude forjar mi muñeca La mente tan dura como cabeza de Olmeca Tres legendarios en una misma estación Aunque cambien de canal no van a entrar en acción No han podido y no igualan la condición Parecen Pokémon, mucha piedra, poca evolución Error de sintaxi, papi, te faltaron puntos en el cypher de la vida Varios quedaron de luto Yo nunca apuesto y si apuesto obtengo mi fruto Soy muy valioso, llámame diamante bruto Aunque me sales no me arrancan mis raíces Lejos de la meta pero cerca ser felices No tengo seguidores, siempre tuve aprendices La vida cambia, depende a donde deslices Yo, yo, yo Yo, yo, yo Guacha Guacha, oh, 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 oh Ding dong, la puerta del hip hop Le estoy pegando duro cual si yo tocara el gong Su droga ya soy yo MMA y hardcore Tener mis líneas como llave Es su misión Y su visión no la entiendo Sin su pasión no hay comparación A lo que yo tengo Entienden, no Buscan dinero Pa' tenerlo, fórzale Mas no me vendo Ver donde estoy yo No les agrada Compárense con Simba Cuando sientan mis pisadas Adversidades Lo que les falta Porque en prosperidad El expuesto queda en la cama Transpiras, tiras Lástimas Tus rimas no lastiman A las personas lastiman Nocivas Mis líneas Al rimar Especialista en puntos Esgrima Constátalo Mis párrafos Te rozan con relámpagos Mi punchline Es devastador Te doblas al estómago Un beef cabrón Cuatro más hawkers Rojos contra azules Yo pienso en Chris Contra los blood Si ustedes creen Esas lona ¿Cómo comparan mis méritos? Solo hablan de sus acciones pasadas Con pretérito Mis escritos con más gumbars Que un cuento bélico Con pura 380 encima Como el periférico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!